Hoy, sábado 9 de enero, el director general del IMSS recordó que la pandemia continúa, que hay mucho por hacer todavía y que se sigue creciendo en reconversión para lograr el objetivo de cero rechazos de atención por COVID-19 en el instituto. Todos quienes enferman de COVID-19 y que requieren de atención hospitalaria. Están cansados, pero no rendidos. Por eso hoy les quiero mandar un abrazo este día, que para mí es especial porque es mi cumpleaños. Además, este fue mi pastel, un pastel muy rico, chiquito, pero muy rico, que voy a disfrutar de la mejor manera como se puede disfrutar cuando a alguien le apasiona lo que hace, trabajando y dándolo todo como lo han dado todos nuestros trabajadores de la salud. Y así como el personal de salud no se rinde ante la pandemia, Claudia, una mujer de 51 años que ingresó en estado grave al Hospital General de Zona Número 1 del IMSS en Saltillo, Coahuila, luego de permanecer tres semanas tras contraer la infección por el virus del SARS-CoV-2, le ganó la batalla al COVID. La doctora Mitzi Melisa Pérez Castillo, especialista en cardiología y parte del equipo de respuesta COVID que estuvo a cargo del caso de Claudia, afirmó que la actitud de los pacientes es determinante para superar la enfermedad. El director general del Seguro Social, Maestro Zoe Robledo, informó que el IMSS ha implementado una estrategia de reconversión hospitalaria en ocho entidades ante el aumento de contagios por COVID-19, lo cual le permitirá crecer en un 39% para alcanzar hacia finales de enero 6,116 camas adicionales para atención de pacientes en los estados de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Michoacán. Durante su participación en la conferencia vespertina, informe diario sobre coronavirus COVID-19 en México, indicó que en los ocho estados suman 4,400 camas destinadas a atención COVID-19 y se tiene la meta de aumentar 1,712 para llegar a las 6,116. Todos estos crecimientos, quiero decirles, están proyectados al 30 de enero. No significa que estas camas aperturan el 30 de enero, sino que es el periodo en el cual van aperturando. Muchas veces en un proyecto, en un hospital, si se van a aperturar 30 camas más, a veces se aperturan 15 en el momento que están listas y disponibles y después 15 más. Es el periodo largo, pero para hacerlo un poco más sencillo, acomodamos ahí todas las camas de ese crecimiento.